¿Cómo se vive este día de elecciones? No, la verdad, una emoción grande por que se vaya este gobierno. Yo la verdad que votamos con conciencia, tenemos que votar con mucha conciencia para el día de mañana. No solamente preocuparse por uno, no, porque yo tengo trabajo, por suerte, tengo un trabajo estable, que al fin de mes tengo mi sueldo, pero mucha gente no. Mucha gente trabaja por día, se enferma y no trabaja, así que siempre hay que pensar un poco más en el otro, ver, caminar los barrios, acá mismo podés ver ya, yo soy un privilegiado de tener trabajo, de tener casa, pero hay mucha gente que no, entonces hay que votar con mucha conciencia. No ha venido a votar con la familia completa, ¿cómo le va? Bien, bien, sí, la verdad que sí, venimos a votar, bueno, esperemos un mejor para nosotros, para la gente, para la comunidad, para todo, y bueno, esperemos hacer un cambio otra vez, la verdad con la cosa que está pasando hoy en día en estos momentos, y bueno, esperamos la verdad que haya un poco más trabajo, un poco más, bajen un poco los precios especialmente para todo. ¿Cómo vivís este día de elecciones primarias? Sí, no sé, como un día más, vamos a ver qué pasa, esperarnos ahí, que por un país mejor, ¿no? Como para que se mejoren más que nada las cosas, es lo que más queremos, ¿no? Para la Argentina. Estuvimos toda la mañana liado y luego, bueno, parte de la tarde también, así que me vine a último momento, pero bueno, siempre, siempre vengo a votar. ¿Cómo vivís el día de elecciones? Hombre, lo vivo, creo que es una manera, no la única, pero creo que es una forma también de apostar por la democracia, pero también yo creo que hay otras formas de apostar por la democracia, no es solamente a través del voto, luego muchos gobernantes piensan que solamente es el voto lo que cuenta y no, es decir, el voto respalda de alguna manera una propuesta y luego si esa propuesta no se lleva a cabo, yo creo que tenemos la obligación y el derecho de reivindicar, de exigir que realmente esas propuestas que se hacen a la gente y que la gente vota por esa propuesta, que después la gente exija que realmente se aterrice, que realmente se concrete. Realmente todo lo que tenemos que hacer es poder venir a las urnas y exponer nuestro derecho, más allá de las cosas como están, pero bueno, para que todos los argentinos podamos salir adelante y todos podamos mejorar. No, con muchas expectativas, con ganas de que haya un cambio realmente, nos estamos pasando por un buen momento, considero que se necesita un buen cambio y está bueno tener la posibilidad de poder elegir. Así que nada, con muchas expectativas y contenta, me encanta venir a votar, sí. Sí, usualmente es día de elecciones, nos juntamos todos en casa y compartimos la tarde y vemos, a ver cómo van los resultados. Vivo acá, acá más al frente, así que estoy en la tele atento, vemos qué pasa, vemos que se están ahí con mucha competencia en todos lados, de verdad en todas las provincias. Estaba viendo y bueno, le digo, mi señora, vamos a votar porque ya están pasando las horas y bueno, ya están cerrando, así que vine, voté y bueno, a esperar nomás de lo que pasa, pero nada más. No, no, siempre hacemos la misma, con mi familia, votar, ir a tomar mate a casa con mi vieja, mi viejo, ir a visitarlos y ver cómo va todo. No, de momento ahora tengo otra, una celebración más, aquí en el barrio 20 Junio América, la Capilla Virgen Misionera y después ya me, viste, pondré la oreja en alguna de las radios para escuchar, a Radio Encuentro, para escuchar, para escuchar cómo van los resultados y todo eso, me parece que es interesante, ¿no?